Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de un novio de Warframe, vídeo número 13 de anuncios y noticias aquí en el canal. ¿Me acabo de morder la lengua? Vaya por Dios. Ahora voy a hablar peor de lo que ya pronuncio de normal, ¿sabes? Pero bueno, esta semana se vienen cosas muy interesantes, sobre todo por la actualización que ya se avecina. Vamos a hablar de todo lo que se viene ya muy pronto al juego, así que prepárense porque estén listos o no, ¡comenzamos! No sé por qué de un vídeo para otro me olvido decirlo de comenzamos. En los primeros vídeos sí me hacía mucha ilusión decirlo, pero ahora de un momento para otro comienzo a grabar y se me va. Pero ya, comencemos. Lo primero. El baúl Prime de Rino Prime y Nyx Prime va a terminar el 3 de septiembre. Y aquí ha habido un cambio, porque nada más terminar va a comenzar el siguiente baúl Prime, que va a ser de Zadin Prime y de Valkyr Prime. Lo cual me parece una combinación muy loca. Supongo que vendrán con sus armas la Spira Prime, la Nikana Prime, las Cernos y la Venka. Según el foro del juego, también nos dicen que va a haber otros cambios en el futuro para cómo vienen los baúles Prime. Pues de momento está bastante bien para quien no tenga todavía a Zadin Prime, que es un excelente Warframe. De control, esta va a ser su oportunidad para conseguirla. Una vez que salga, ya les estaré diciendo dónde conseguir las reliquias y los mejores sitios para farmearlo. La actualización 25.6 llega a consolas. Esta es la actualización pasada, que ya teníamos en PC, que contiene la colección deluxe de Wukong, las armas Tekelu, los nuevos grifos y algunos cambios de optimización. Así que los de PS4, Xbox y Nintendo, ahora sí ya pueden disfrutarla. Ahora sí viene lo importante, la gran actualización Mainline, que viene a PC. Y digo lo de Mainline, porque tengo la lengua hinchada, pero sobre todo porque esta va a traer contenido precargado para lo que va a ser la siguiente actualización grande que se venga. Vamos, que nos están llenando de datos ya, antes de tiempo. Como siempre, no nos dicen exactamente cuál día, pero supongo yo que será entre mañana y pasado. El nombre de la actualización, no sé muy bien cómo va a ser en español, porque todavía no lo han traducido, pero en inglés es Saint of Altra. Lo que quiere decir Santo de Altra o del Altra. Bueno, lo importante es lo nuevo que va a traer, fuera de los datos vacíos. Vamos a dar un repaso a todas las cosas nuevas que vamos a tener. El nuevo Warframe Gauss. Sus partes se van a poder conseguir en las nuevas misiones de Interrupción. Las habilidades de Gauss, ya las habíamos repasado en un vídeo anterior, pero vamos a refrescar nuestra memoria. Su primera habilidad va a ser con la que vamos a poder correr, pero no vamos a poder voltear demasiado rápido. La segunda habilidad es un escudo que nos va a proteger de ciertos tipos de daño. Con la tercera vamos a poder crear campos de fuego y frío, y al combinarlos se van a poder juntar en una explosión. Y la cuarta es básicamente el Kaioken de Goku, con la que vamos a tener más daño, vamos a poder correr más rápido, y vamos a poder hacer más todo. Supongo que cuando tenga ya el Warframe, hablaré mejor y en profundidad de todos sus poderes. En donde pondrán las nuevas misiones de Interrupción va a ser sorpresa, pero por lo menos sabemos que una va a estar en Lua, y otra en la Fortaleza Cuba. Con lo cual habrá nuevos enemigos, así como los amalgama, pero en versión Greener. Nuevos refuerzos Teno, las armas de Gauss, van a ser la Aseltra, que es un arma primaria, y la Akarius, como arma secundaria. Que a simple vista se parece mucho a la Aquileto. Obviamente en el mercado también venderán el paquete de Gauss, con las armas, y el casco secundario, junto con la nueva Ciandana Altra. Junto con todo esto también vendrán las dos nuevas herramientas, ModLink y LookLink, con la que vamos a poder compartir nuestros conjuntos de mods, y la configuración de nuestra personalización, tanto de armas y Warframes. Y también llega el Chasim, ahora sí vamos a poder por fin tocar el Chasim, y lo mejor, que no solamente va a haber uno, sino nos dicen que también va a haber versiones alternativas, supongo que serán en otros colores, pero ya nos habían enseñado la manera de tocar, que básicamente es como un Guitar Hero, minimalista, pero supongo que va a estar bastante bien, así que habrá que probarlo. Las decoraciones nuevas, con temática infestada para el Dojo, para combinar un poco con lo que estamos viviendo ahora, con Onda Nocturna. Y por último, el aumento a las ranuras de los Riven, ahora podemos tener hasta 120 mods agrietados. También ahora podemos agregar hasta 1000 amigos, no sé quién va a tener 1000 amigos, pero ahora también se puede. Y en cuanto a los contratos de las llanuras de Idolón, ahora va a haber recompensas adicionales. Y ya está, eso va a ser todo lo nuevo que va a venir esta semana. Y también les recuerdo que ahora mismo estoy sorteando dos conjuntos de Lux para dos ganadores. Todavía pueden participar porque esto termina el 12 de septiembre. Los dos afortunados van a poder elegir qué conjunto de Lux quieren, siempre y cuando no pasen los 300 platinos, esa es la letra pequeña. Para participar simplemente tienen que comentar con el hashtag HeikoDeluxe, con su nombre en el juego. El sorteo solamente es para PC, así que ténganlo presente. Un gusto haber compartido este video con ustedes, y como siempre, recuerden que si les ha gustado el video, pueden dejar su like, comentar y suscribirse para que vean más contenido del que subo. Activar la campanita para que no se pierdan ningún video. Conmigo ya será hasta el siguiente video de Warframe. Adiós chicos, adiós.